Pero algo me llama la atención, es que David fracasó y hoy día en el 2020, en la iglesia de hoy día, vemos hombres que fallan, vemos hombres que fracasan, vemos hombres con la misma actitud de David. La única diferencia entre David y los hombres de hoy, es que los hombres de hoy no reconocen cuando fallan, no reconocen cuando fracasan, porque el machismo lo consume, porque la sociedad lo consume. ¿Qué van a decir si yo digo que pesqué? Pero David cuando el profeta llegó y le dio la palabra, David dijo, Señor perdóname. Y David pidió perdón, David fracasó, pero supo restaurarse, supo decir, me voy a detener, voy a parar aquí y voy a dejar que Dios trabaje en mí. Si vamos a los salmos, después del fracaso de David, vemos los salmos de angustia. David vivió momentos de angustia, en su momento de restauración, en su momento de levantarse, en su momento de echar a decir, voy a olvidar las penas y voy a levantarme. David escribió salmos de lamentaciones. Porque el fracaso, uno de los problemas que tiene el fracaso es la culpa. Y yo quiero decirle a ustedes hoy, si usted quiere salir de su fracaso, de su problema, de su situación, hay que terminar con la culpa. El profeta Isaías, en el capítulo 6, vio a su rey, vio a su hermano, vio a su amigo muerto. El rey Usías había muerto. Y él se lamentaba, se lamentaba, se lamentaba, se lamentaba. El rey Usías estaba lamentado, estaba llorando, estaba angustiado, tenía culpa. Y cuando vio la visión hermosa, cuando vio la gloria de Dios, dice que el ángel se le acercó y le dijo, hoy, hoy es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Tú quieres restaurarte, tú quieres levantarte, tú quieres, amén, salir de ese fracaso. Tienes que reconocer que la culpa se tiene que ir. La culpa se acabó, iglesia. Tienes que olvidar. Dios lo tira a lo profundo de la mar. Dios lo tira a lo profundo de la mar.